Hola amigos de youtube como están espero que estén muy bien, hoy les traigo un nuevo vídeo y de nuevo otra vez con Clash Royale y pues me voy a enfrentar con mi sobrino pero yo sé que me va a ganar porque es un nivel más alto que yo, es como nivel 7, 8 o quien sabe pero quiere que pelee con él y que vamos a ganar, ah no puede ser, bueno vamos a empezar la pelea, esperen vamos a empezar poniendo la chaza de bárbaro, aparte yo no sé jugar muy muy bien, todavía no, no no sé si hay un pro en esto, así que si ven que hago pura pantería es porque no sé todavía jugar bien, no tiene mucho que lo empiece a jugar, no sé si ustedes comprendan bien, ah chihuahua aquí ya se hicieron una bola, se hicieron al panel este, aquí están los bárbaros, vienen de este lado a los bárbaros, a ver vamos a bajar un poco el volumen para que se vea mi voz, ahí están, voy a poner el globo bombástico, a ver que hace, es que este se distrae con cualquier cosa, lo que no me gusta, me gusta, se distrae, vamos a poner al bebé dragón, ahí está, ah, voy a poner al gigante de este lado, vamos a poner a la bruja, ah, ya casi casi nos matan en este torre, bueno quién sabe si desperdicié las flechas o no, ya se habían desaparecido casi todos los esqueletos, ya ya vamos a ganar, 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 ya vamos a ganar Correle, 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 eso, ganamos Con las tres coronitas No, no quiero que manchete, quiero jugar con mi sobrino ¿Por qué? Lo está esperando Batalla, jugar con mi amigo Uy, pero lo está jugando ahorita Bueno, vamos a esperar que se desocupe A ver, déjenme preguntarles y ya ¿Por qué? Ya está peleando Sí, ya está peleando, pero ahorita que termine Vamos a esperar A que acabe Ahorita que acabe, ¿no? Ahorita que podemos hacer Voy a desbloquear mi copia Sigue jugando Muy bien, muy bien, se ven mis mazos El primero tengo al, ¿qué es? Caballero, las arteras, el bombardero, la flecha, la bola de fuego, el gigante La mosquetera y el bebe dragón Órale, no, tengo ganas Acá tengo al caballero A las arqueras Al bombardero, a las flechas, a las tiendas con lanza Al gigante, al mini peca Y al bebe dragón Y en el tercero tengo a la bruja Órale, ¿por qué te me mueves? A la bruja, a los esbirros, al bebe dragón, las flechas Al globo bombástico, al príncipe, a la bola de fuego Y a la choza de bárbaros Que es el mazo que estoy ocupando ahorita Y todas estas son las que están en comida Inactivas, se puede decir A los esqueletos Los duendes Los duendes con lanza El caballero Cañón Lápida Bombadera Algueras La arquiria La mosquetera El mini peca El gigante Los bárbaros Los duendes La torre bombardera Y el baile Pero el que estoy ocupando ahorita El mazo Es este Y pues vamos a ver si ya Uy no, sigue jugando A ver, vamos a ver que Uy, es que le corras, ¿no? Sí Uy, puro, puro, puro Puros Puros esqueletos Se van a matar con las puras flechas Órale, ¿eso qué es? Ya, gana, 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 gana Ahí está Ganó Ahora sí, pero Ya me voy a juntar con él Pero me va a ganar Les aseguro que me va a ganar Listo, le voy a enviar la batalla Y vamos a esperar a que la acepte Me va a ganar Un saludo para mi sobrino Que me va a ganar Vamos a darle Me va a ganar Ya estoy segurísimo Ahora Ah, qué de equipo Yo pensé que éramos nosotros Nada más No puede ser Alguien nos está viendo Tengo que dar vergüenza Aquí ya No se la hago la de juego Aquí Ahí está Híjole, es que no se puede poner ¿Qué pongo? ¿Qué pongo? Ah, ese cuate lanzo hacia arriba también Ahí está, una corona Híjole, es que no se puede poner Las flechas Muera, mis viejos tontos Ah, que hicieron el caballero negro Creo que si no me acuerdo Aparte que ya no me sé los nombres de estos personajes Ahí está Ahí está, globo, 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 globo Ahí está El globo mató a la torre principal De bancha, órale Puedes de bancha Un equipán A ver ¿Qué pongo? Una rechaza de bárbaros Ah, pusieron al Ah, pusieron al príncipe Vamos primero de las flechas Para deshacernos de los esqueletos Ahí está Ah, pusieron la ¿Qué? Torre infernal Siguiente Perdónenme si no me doy las cosas Pero yo no sé No sé muy bien Híjole ¡Chan! Ya nos ganaron El globo bombástico ¡Ay! ¿Por qué te vas para acá? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Pusieron al Dragón infernal Que sí ¿No? ¿Qué sí sí Vamos a ir Eso Muy bien Defendido Muy bien Oja Le doy dragón Estos están yendo con una sola torre Y la otra no Y la otra no Bueno, ahí está Esa Estos esbirros Estos esbirros Ah, y creo ya Voy a ocuparme las flechas No, no No hay tanto ¿Verdad? Vamos a ver Los esbirros Atrás del Dragón No sé si esté bien Pero pues no Ahí ustedes Ayúdenme Porque tenemos un interés Ah, el caballero negro No sé cómo se llama No sé No sé Ah, no inventen No se pasen No se pasen No se pasen Me van a ganar Me falta que pongan A los esqueletos Y su madre El lobo Tiene el globo Ah, no inventen No, no se pasen Es que aquí nos Nos arrinconaron aquí No será ¿Y ahora aquí qué hay? A ver Vamos a jugar Otra vez con él Una última A ver si la acepta Y si no Ella está jugando Con alguien Casi la acepta Y esta es la última batalla Que vamos a hacer En este video La choza de bárbaros Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Ah, pusieron al mago elístrico Toma No, no se pasen La había Porque puse las flechas Chihuahua Agua Ay, ahí está que esqueleto de ahí Es uno del mago eléctrico Ah, no inventen ¿Qué no se hace fantasma? No, creo los confisa y los deja Es uno de la torre bombardera Ah, pero no derrotó la torre Ah, pero no derrotó la torre Ya con eso Ya, ya Ah Tiene al No sé cómo se llame La verdad yo no sé cómo se llame Esto Yo sí que mejor no digo nada Ah, pusieron al gigante Ustedes nos tienen atrapados aquí No, ya perdimos O sea ¿Quién va a detener todo eso? ¿Cómo se les ocurre? Están locos Ya, ya, ya Basta, basta No inventes Ya, párenle Hay que defenderme 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 No, ya no Ya no No inventen ¿Qué onda con esto? Quiere revanchar algo Oh no, que revancha pues Unifico de gancha A ver Puedo moverlo Esto no puedo mover Para esa altura Dicen a las bolitas de fuego no 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 y y no es lo que es lo que a la vez y y y y y y ¡Uy! ¡Le mataron! ¡Uy! ¡Ahí también le mataron! ¡Le grabaron! ¡Ah! ¡Pues que esculin a los esqueletos! ¡Muéranse! ¡No, no, no! ¡Muéranse! ¡Esta torre ya casi se... se destruye! ¡Ah! ¡Todo comiendo! ¡Este esqueleto va a destruir esta torre! ¡Muéranse! 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 ¡Estamos en pato de desecher esto! ¡A otra escurrión! ¡Este! ¡Muéranse! 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 ¡Nele los montapuercos de este lado! ¡Muéranse! ¡Ah! ¡ nggak ativeast! ¡Déntese! ¡No! ¡Dé sonto en el montapuercos! ¡De İşte las le! ¡ пуéranse! Bueno amigos de youtube Hasta aquí el video de hoy Espero les haya gustado Denle like y suscríbanse a mi canal Y en la descripción les dejo el canal de mi sobrino Y nos vemos en el próximo video Bye Adiós